Tenemos gente valiosa en el escenario público que hemos puesto y creo que pueden aportar mucho. Nosotros seguimos con nuestra lógica, nuestra lógica es la de ser una oposición responsable frente a la oposición visceral que propone Cristina y mucha de su gente. Nosotros proponemos ser una oposición sensata, estar de acuerdo, acompañar lo que estamos de acuerdo, rechazar lo que no estamos de acuerdo, corregir lo que se hace mal. Dos leyes mandó Macri, la de los holdouts y esta última de blanqueo de los jubilados. En una hizo 12 cambios en 15 artículos, en otra hizo 56 cambios en 90 artículos. Me parece que esa es la forma de ayudar, acompañar lo que está bien y corregir lo que está bien. ¿Cómo avizora el segundo semestre del año? Como se ve, muy frío. ¿Está la posibilidad de reunirse con referentes políticos de acá de Santa? Lo voy a ver ahora cuando termine acá, lo voy a ver a Gustavo Sánchez, que es mi amigo y quiero que le vaya bien. Lo que pasó a nivel nacional, ¿les abre el camino a ustedes políticamente como fuerza? ¿Qué pasó a nivel nacional? Las informaciones y lo que tiene que ver con el entorno K, como se denomina. A mí me parece que muchos de nosotros advertimos y nos fuimos a tiempo y explicamos por qué nos íbamos. Y durante todos estos años criticamos. Yo creo que el país está como dividido entre la locura K y la locura anti-K. Y en verdad en el medio hay millones de argentinos que lo que quieren es salir adelante. A mí me parece que... A mí no me gusta especular con eso. No quisiera que nos sigan a nosotros porque descubren que en el mundo de Cristina ha habido corrupción. Yo quisiera que nos sigan porque somos los que mejores propuestas tenemos y en eso estamos. Hay una pregunta obligada. ¿Usted sabía algo? Usted hizo una respuesta que hice 500 veces, te la voy a hacer por 501. Mirá, cuando yo supe de hechos de corrupción los denuncié. Yo supe de tres hechos de corrupción. El caso Escanja, el caso de Felisa Michelli y el caso de Antonini Wilson. Los tres casos se ventilaron ante la justicia. Dos de ellos están abiertos y el tercero está condenado. Pero si yo hubiera sabido que algo de esto efectivamente ocurría, yo lo hubiera denunciado y hubiera pedido la renuncia de los acusados, como hice en aquel momento. Alberto, ¿qué va a pasar con el peronismo a nivel nacional? ¿Qué tiene que hacer? El peronismo tiene que hacer un profundo debate sobre lo que es y sobre lo que quiere ser. Sobre a quién quiere representar. A esta altura de los acontecimientos el peronismo ha sido de todo. Ha sido conservador con Luder. Ha sido neoliberal con Menem. Ha sido conservador popular con Dualde. Ha sido progresista con Kirchner y ha sido patético con Cristina. Con Cristina fue solo el partido de la obediencia. Todos los que hoy se rompen las vestiduras, se rasgan las vestiduras, todos cumplieron a rajatabla las órdenes de Cristina y aprobaron leyes desde la estatización de Chicone hasta el pacto con Irán. El peronismo se tiene que debatir claramente qué es y qué quiere representar. Mientras esto no lo haga, va a seguir girando por el mundo como gira. Gracias por ver el video.